Desde que empieces a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo Date cuenta que has perdido Desde que tú no estás me siento libre No voy a cambiarlo todo una vez más Por nada, no te atrevas a pedirlo Lo siento mucho, no tengo más para ti Si me tuviste, me dejaste ir Si te amé, ya no sé En mi tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, pudo ser Un momento de locura y esta vez No hay después, descubrí que estoy a prueba de ti Prueba de ti Se lo que ha dolido la caída Hoy te encuentras lejos de mi vida y ya No quiero escucharte otra mentira No siento mucho, no tengo más para ti Si me tuviste, me dejaste ir Si te amé, ya no sé En mi tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé, ya no sé En mi tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé Si te amé, pudo ser Un momento de locura y esta vez No hay después, descubrí que estoy a prueba de ti De un mal sueño desperté Estoy más fuerte y es que no lo quieres ver Si te amé, ya no sé En mi tu nombre ya no existes en mi piel Si lloré, no recuerdo cómo fue Si te amé Si te amé, pudo ser Un momento de locura y esta vez No hay después, descubrí que estoy a prueba de ti Prueba de ti A prueba de ti Princesas de un cuento que cobra vida cada amanecer Por instinto natural Amantes, amigas, con el secreto oculto Tras la piel del milagro de nacer Madres de la verdad Y el ángel guardián Siempre plantando cara al miedo Hoy me siento más mujer Soy lo que he querido ser Hoy presiento que el destino nos invita a conquistar